Problemas con la selección nacional de Guatemala por lesiones y enfermedades. ¿Cómo está todo esto, Gocerra? Varios jugadores, lamentablemente, presentan cuadros gripales y Pechucho López parece que está lesionado. ¿Cómo está todo esto? Lo comentamos en el siguiente video. Si son nuevos en el canal, invitarlos, como siempre, que dejen un fuerte like. Si nos seguís desde Facebook, YouTube, Instagram, donde vos querás, por favor, seguinos. Recuerda apoyarnos con un fuerte like y acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Mis hermanos, el día de ayer teníamos la buena noticia de que Aaron Herrera volvía a los entrenos después de haber superado ya un cuadro gripal bastante fuerte. Y es que después de la gira por Estados Unidos, Aaron Herrera venía fatal de la gripe. Incluso en el aeropuerto se le veía un poco congestionado. Pero el día lunes, precisamente por horas ya de la madrugada y el martes, fueron los peores días que Aaron Herrera tuvo. Por eso mismo lo guardaron y no fue al banderazo porque no estaba de la mejor manera. Otros jugadores que han estado igual es el caso de César Archila. También Freddy Pérez han sido jugadores que han estado muy afectados. Incluso Freddy Pérez y Archila todavía no están recuperados al 100% y los están llevando poco a poco porque esta gripe fue una gripe que traían ellos desde Estados Unidos y que muchos paisanos que tenemos por allá nos dicen que son unas gripes muy fuertes, que votan a los jugadores directamente. Y pues bueno, ya poco a poco están yendo a integrarse mejor con la selección nacional de Guatemala. Esto ha refrenado un poco los entrenos de la selección, porque quiera que no, pues ya tienes a 4 o 5 jugadores que vienen ahí con malestares de gripe. No es lo mismo que jueguen así. Entonces Profetina ha visto un poco frenado sus planes de entrenos con la selección. Incluso el día de hoy se tenía previsto que Guatemala entrenara dos veces. Al final solamente se entrenará una vez, que fue el entreno que ya se realizó ahorita a las 10 de la mañana. Incluso en ese entreno ya se hizo prácticamente práctica de fútbol 11 contra 11 en un partido amistoso contra la selección sub-22. Por otra parte, mis amigos, pues Guatemala poco a poco empieza a recuperar más efectivos. Ya recuperaron a Pedro Altán, a Aarón Herrera, que eran los que estaban afectados. Ahora se espera que ya en estos días pueda integrarse tanto a Archila como a Freddy Pérez para estar todo el grupo ya de la mejor manera. Sin embargo, Profetina tiene ciertos problemas ahí, pena de que alguno de los jugadores no logre llegar de la mejor manera. Continuamos hablando, mis amigos, porque el que no llega de la mejor manera a este fin es nada más y nada menos que Chucho López. Lamentablemente, mis amigos, Chucho López está resentido de una rodilla. Le duele un poco. Estamos preguntando y hemos hablado hoy con algunas personas de la federación y nos comentaban que realmente el dolor que tiene Chucho López no es un dolor agudo para descartar una lesión fuerte, pero sí que no ha podido completar todos los entrenos con el grupo. Entonces, por eso mismo lo quieren llevar poco a poco. Chucho López cabe resaltar que actualmente no es titular en la Selección Nacional de Guatemala, pero se apuntaba a ser un jugador importante como revulsivo o importante al momento de hacer algún tipo de cambio. Chucho López había tenido buena participación con la selección en los partidos contra México, contra Costa Rica, por mencionar algunos, se le vio bastante bien al Chucho. Sin embargo, mis amigos, pues me comentan desde el entorno de la selección que la lesión que tiene Chucho López no es muy grave, o mejor dicho, no es grave. No hay una lesión tan fuerte como para quererlo descartar de la convocatoria. Eso es lo que me dicen de momento. Sí me están comentando que van a hacer el viaje con el Chucho. Si el Chucho va a viajar a Estados Unidos, ya lo van a volver a evaluar, a ver cómo está. Se espera que ya para el lunes esté de la mejor manera. Si el Chucho López definitivamente no está para el lunes, me confirman que al no ser una lesión tan dura, pues no lo van a descartar y van a continuar con él. Simple y sencillamente se perdería por allí el debut de la selección nacional de Guatemala en Copa Oro. Pero Dios no lo quiera, ¿verdad? Los estudios que le han hecho ahorita, las pruebas que le han hecho, pues no confirman ninguna lesión dura. Pero Dios no lo quiera, ¿verdad? Llega a ser una lesión dura. Si se plantearían algún tipo de aspecto allí con la convocatoria, pero todavía eso ya es un plano totalmente pesimista. De momento lo que se ha hablado es que Chucho López va a estar, que viene bien. Entonces, pues esperemos que todo sea de la mejor manera para el bueno de Chucho. Así estamos los toquecitos de selección nacional. La actualidad de nuestra selección. Vos cómo ves a la selección, qué opinas de nuestra selección. Recuerda que lo puedes dejar aquí en los comentarios. Sobre todo seguirnos y acompañarnos todos los días con mejor de la información. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao.